Bueno, qué tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando estén viendo este video. Una nueva clase en cuarentena, espero que estén bien ustedes, que estén bien sus familiares. Y bueno, vamos a tratar de seguir cuidándonos en estos días que nos quedan hasta fin de año. Bueno, hoy vamos a comenzar una unidad nueva, vamos a seguir trabajando de la manera que lo venimos haciendo, es decir, un video acompañado de un trabajo práctico y 15 días para realizarlo. Es decir, el martes próximo, martes 21, bueno, justo es el día del estudiante, no tendremos... No, perdón, hoy es 14, el próximo martes va a ser martes 22, así que no tendremos clase y el próximo encuentro será a través de Zoom, o a través del video, el martes 29. Como siempre, voy a compartir una pantalla, en este caso vamos a comenzar a trabajar sobre las civilizaciones americanas. Bien, ahí estamos. Como les dije, entonces vamos a comenzar una nueva unidad. En este caso nos trasladamos a América para ver cómo estas primeras sociedades, estas primeras personas comenzaron su organización en el territorio americano. Ya dedicamos la primera parte, la primera unidad, el trabajo de la prehistoria de estos hombres y estas mujeres del paleolítico, luego pasamos por la medialuna fértil, por cercano a Oriente, luego nos detuvimos algunas clases en Egipto y ahora vamos hacia América, para ver de qué manera se organizaron los primeros habitantes, los primeros hombres, los primeros hombres, los primeros hombres, los primeros hombres, los primeros mujeres que habitaron en este territorio. Para eso lo primero que tenemos que saber es cómo llegaron a América. Aquí tenemos el continente africano, es importante recordar que la tierra es redonda y que estos primeros habitantes desde África se fueron moviendo porque eran nómades, porque caminaban en busca de sus animales, detrás de sus animales, para poder comer, para poder alimentarse, para poder abrigarse, y caminando avanzaron hacia Europa, cruzaron Asia, y por Asia cruzaron por el estrecho de Bering, que en ese momento había como un pasadizo de tierra, esta zona está constantemente también, o gran parte del tiempo se encuentra congelada, y por acá pudieron cruzar los primeros habitantes de América, que como ven ingresaron por América del Norte. De esto estamos hablando más o menos hacia el año 12.000 a.C. Por lo tanto entonces los primeros pobladores americanos llegaron luego de atravesar el estrecho de Bering. Luego hubo otras oleadas que ya llegaron cruzando el océano Pacífico, pero fundamentalmente llegaron a través del estrecho de Bering los primeros hombres, las primeras mujeres. Una vez que avanzaron sobre el territorio, van a comenzar a ubicarse y van a constituir dos grandes civilizaciones. En realidad tres, pero geográficamente digo dos. Una son las civilizaciones que se ubicaron en Mesoamérica, que van a estar los aztecas y los mayas, y otra va a ser la civilización que se ubicó en la región andina, que van a ser los incas. Esta clase es una clase introductoria con un marco general de cada una de las... un marco general de las civilizaciones para luego comenzar en las clases siguientes a conocer más en detalle cómo se organizaron los mayas, cómo se organizaron los aztecas, cómo se organizaron los incas. Pero encontramos algunas características en común. Una de ellas tiene que ver con que fueron tres culturas que utilizaron o practicaron la agricultura. Es decir, que conocían la agricultura, que sabían cultivar, que sabían cosechar, que sabían aprovechar el agua, en algunos casos mucha agua que había, en otros casos, como en el caso de los incas, muy escasa cantidad de agua, pero supieron cómo aprovechar lo poco que tenían para practicar el cultivo de varios productos, pero fundamentalmente de dos, de maíz y papa. Las tres civilizaciones, los incas, los mayas y los aztecas, también encontramos en ellas una organización social bastante similar, en donde encontramos en la cima al gobernante, luego los guerreros y los sacerdotes, y por último, perdón, y por último los campesinos, ¿sí? Que eran los que trabajaban. Luego, insisto, con esto vamos a ir viendo en cada una de las civilizaciones puntualmente, quién fue el gobernante de los incas, cómo se organizó la sociedad inca, qué función cumplían los campesinos en la sociedad incaica, y también lo veremos en la sociedad maya o en la sociedad azteca. Estas civilizaciones presentaron un fuerte avance en la ciencia y en la tecnología, conocían la escritura, conocían la astronomía, si bien no con ese nombre, con el nombre científico que lo conocemos hoy, pero sí sabían, conocían el cielo y podían realizar una lectura de las estrellas, y esto es muy importante, sobre todo para conocer las estaciones del año, del año, por ejemplo, para poder cultivar, para poder cosechar. Esto conocían las civilizaciones. Y también conocieron técnicas agrícolas y técnicas de riego, que fueron distintas, como decía, en cada uno de los pueblos, porque distintas eran las condiciones geográficas, es decir, vamos a encontrar zonas donde hay agua y zonas donde no, por lo tanto las técnicas agrícolas, es decir, aquellas técnicas que nos ayudan para poder practicar la agricultura, van a ser distintas. No es lo mismo practicar la agricultura en una zona donde hay agua, que practicar la agricultura en una zona en donde el agua escasea. Estos pueblos también tuvieron un importante desarrollo en cuanto al arte y a la arquitectura, construyeron ciudades, también construyeron pirámides, al igual que los egipcios, lograron construir una importante red de caminos, como lo lograron los incas, esto después vamos a hablar seguramente de ellos, y también avanzaron en la orfebrería, en el trabajo artesanal de la cerámica y en el trabajo de la industria textil. Estos pueblos, ubicados en América, estos pueblos que avanzaron, que fueron la avanzada, los primeros pueblos que lograron una estabilización, que lograron estabilizarse, mejor dicho, en la zona de Mesoamérica y de la región andina, fueron pueblos que lograron llevar adelante y desarrollar un proceso sociocultural en la zona de América. Esto va a ser muy importante para el año que viene, cuando ustedes vean en segundo año la conquista de América, y bueno, y vamos a encontrarnos que los españoles llegaron y se encontraron con civilizaciones fuertes, sobre todo la civilización azteca y la civilización inca, civilizaciones que tenían muchos años de desarrollo, que conocían el terreno y que tenían una importante presencia territorial en la zona. Y aquí van a poder analizar y estudiar diversas cuestiones que tienen que ver con cómo lograron los españoles imponerse frente a estos dos grandes imperios, cuáles fueron los focos de resistencia que presentaron tanto los aztecas como los incas, pero todo esto lo podrán ver en el año próximo. Nosotros ahora esta unidad la vamos a dedicar al estudio de estas civilizaciones, y les vamos a dedicar seguramente una o dos clases a cada una de ellas, o tal vez un poquito más. Así que, a la espera de los trabajos que puedan ir llegando, ojalá que, como dije al principio, ustedes se encuentren bien, sus familias también, y que, bueno, podamos vernos tal vez el año próximo, que no podamos cruzar por la escuela, porque a esta altura ya se viene difícil. Ojalá que nos levantemos un día y nos digan que está la vacuna y que todos podemos volver a la normalidad, que creo que es lo que todos nosotros decíamos. Les mando un gran abrazo, un saludo, y cualquier cosa a disposición por WhatsApp. Nos vemos dentro de 15 días.